La resolución en el caso Pandora ha dado una gran cantidad de comentarios. La juez natural está en el ojo del huracán, muchísima gente opinando contra ella, haciendo hasta una gran cantidad de memes y de burlas acerca de la decisión que tomó esta mujer. Yo creo que vale la pena un análisis concienzudo de lo ocurrido en esta audiencia. En primer lugar, se están haciendo un montón de preguntas impertinentes. Hoy escuché, por ejemplo, a un connotado diputado decir, ¿cómo es que una juez va a leer 20.000 hojas en pocos días? Bueno, ¿de quién es la culpa de llevar 20.000 hojas a una audiencia inicial? Si la juez tiene que tomar una decisión en seis días, no tiene más tiempo de acuerdo a la ley. Y solo una persona que esté fuera de su razón puede llevarle 20.000 hojas queriendo que la lea. Y que luego pretender que porque no las leyó es que hubo un error. La verdad es que la impertinencia y la pregunta es lo que está causando el daño en este caso. Muy bien, vale la pena hacer un análisis concienzudo de este tema. ¿Puede alguien ser juzgado con una ley que no estaba vigente cuando los hechos ocurrieron? ¿De verdad sería eso legal? ¿Sería justo que alguien sea juzgado con una ley que no existía? Por supuesto que no. Mire usted lo que ha ocurrido en este caso. Y por eso es que vale la pena preguntarnos de quién es el error. ¿Es el error de la juez o es el error de los acusadores? Resulta que la ley, la ley que utilizó el Ministerio Público para acusar, entró en vigencia en el año 2015. Mire usted esto. En el año 2015, es la ley especial contra el lavado de activos. Esta ley no se puede aplicar a quienes están siendo juzgados por hechos ocurridos entre el 2011 y el 2013 porque no existía esa ley. ¿Y por qué el Ministerio Público utiliza la ley del 2015? No lo sé. Habría que estar ahí, pero no lo sé. Pero me parece que cegados por los flashes de los medios de comunicación, por las luces de la televisión que también le van a la gente, pues yo creo que han pretendido causar un gran impacto utilizando la ley del 2015 porque en primer lugar deja presos a cualquier acusado y en segundo lugar les trae a ellos el beneficio de verse como los grandes héroes de la lucha anticorrupción. Utilizan una ley que no estaba vigente y ahora pretendemos que la juez tenía que aplicarla y que si no la aplica entonces la juez cometió una gran injusticia. Mire, de verdad, por más odio que hay en nuestro corazón, por más incomprensible que seamos frente a la realidad nacional, no podemos, no debemos cegarnos ante la verdad. Y esta es la verdad. El Ministerio Público intentando obtener de la opinión pública el favor ha utilizado una ley incorrecta y ha ido y ha presentado una acusación con una ley que no estaba vigente, que ni siquiera había pasado por el pensamiento de los legisladores. La ley que estaba vigente sobre el lavado de activos entre el 2011 y el 2013 dice que para que haya lavado de activos tiene que haber un delito precedente, es decir, nadie puede lavar activos porque sí. De acuerdo a esa ley, para lavar activos, estos activos tienen que provenir de otro delito, ya sea narcotráfico, corrupción o cualquier otro, pero tienen que provenir de ese delito. En tanto no se acuse de ese delito, el lavado de activos es inútil, absurdo. Es más, hay jurisprudencia sobre eso. Si no puede haber, si no se puede presparar un delito antecedente, no se puede juzgar sobre el lavado de activos. ¿Lo sabía esto el Ministerio Público? Yo quiero creer que sí. De verdad, yo no puedo entender un Ministerio Público, una MASI, es decir, una MASI, con una gran cantidad de especialistas. No puedo creer que una institución como esta, especialistas, no hayan leído la ley. No lo creo. A lo mejor sabían lo que estaban haciendo. Lo sabían, creyeron que podía pasar por alto, que la jueza iba a juzgar con la ley del 2015, iba a actuar de acuerdo a eso. Prefiero creer eso. Prefiero creer en la maldad. Prefiero creer en que había una intención malsana a creer en la ignorancia. Porque si los especialistas internacionales de la MASI, porque si nuestros fiscales no conocen la ley, que Dios nos agarre confiado, porque entonces estamos ante un Estado de Derecho que peligra permanentemente. Entonces, la gran pregunta es, ¿estaban leyendo esta ley los expertos? ¿O lo único que querían era causar un impacto mediático? Si querían causarlo, lo lograron. Es más, tuvieron las primeras planas de todos los medios. Estuvieron en todos los medios de televisión. Fueron a nivel internacional los héroes por segundos. Tuvieron sus cinco minutos de fama. Parecían como los grandes héroes que luchan contra la corrupción en Honduras. Se disfrazaron por un instante con capa y con máscara. Y le enseñaron al público en general cómo se luchaba contra los grandes. Estaban leyendo la ley equivocada. Y eso, eso debe ser grave en un país que quiere vivir en Estado de Derecho. Y más grave aún, la reacción de la sociedad que como aquellos se vistieron de héroes, quiere seguirlos apoyando y quiere que permanezca en el error la patria. Y una patria que permanece en el error es una patria condenada a la muerte, a la desaparición. La jueza actuó bien. Dentro del marco jurídico. Esto no significa que los acusados sean o no inocentes porque no me compete saberlo, ni siquiera conozco a profundidad lo que ha ocurrido. Pero lo que sí está claro aquí es que la acusación era errónea, equivocada, completamente fuera de los lineamientos jurídicos. Y eso, en un Estado de Derecho, debe ser pagado. Y lo han pagado ellos. Y lo han pagado muy seriamente. Porque de todos los presos que creían que iban a tener, solo les ha quedado uno. Es nuestra opinión editorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!